. Leticia y el modelazo pentilado El día tuvo un comienzo muy poco prometedor. . Para recibir al presidente de Portugal a la entrada de palacio esta mañana, doña Leticia tuvo la infeliz ocurrencia de reciclar el muy denostado, abrigado y severo conjunto de lana gris de Felipe Varela estrenado en la parada militar del 12 de octubre. . Recuerden que entonces fue muy criticado, ya que además de concederle un aire de institutriz frívola por los bordados que llevan los pliegues de la falda, casi se desmaya de calor en la tribuna real según cuentan lenguas alocadas. . 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 La pregunta del millón es, ¿habrán tomado la sopita de acelgas, plato fuerte de cuisine de la casa?. . 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 por Ojo de Aguja, uno de los mejores talleres externos de Madrid. Es una pieza que dará más de que hablar que el brevísimo baby doll de Teresa Elvigo los famosos vaqueros rotos que llevó en una ida al cine con Felipe V, debido a su ventilación. En tono azul noche, el traje de idem está totalmente salpicado de perlas, llamativas de por sí, pero lo más llamativo de esta creación son los tajos que lleva en las mangas, escote y espalda además de uno frontal que más de un cronista calificará de vértigo. Según cuentan, se abrió la espalda en cierto momento y tuvo que acudir a socorrerla una camarera. Las perlas del vestido parecen una alusión a la diadema escogida por Doña Leticia para el acto diseñada por Cartier para la reina Victoria Eugenia que originalmente tuvo unos esmeraldas colombinas que después de su venta pasaron a la corona imperial del Irán y fueron reemplazadas por perlas. Es propiedad la de la reina Doña Sofía y por lo tanto no pertenece a ese lote llamado joyas de pasar. Pede el mismo diseño de Ana Loquin ya lo lució la actriz Marta Nieto en los premios Feroz 2017.